...diputado por el Distrito de San Juan, Héctor Daniel Tomás. Sí, juro, si así lo hiciera es Dios lo ayude, y si no, él y la patria lo demanden. Mario Domingo Barleta, ¿juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. ¿Queda usted incorporado? Sí, juro. ...ferreira por todos nuestros mártires, por la clase obrera y por el socialismo. ¿Quedan ustedes incorporados? Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude, y si no, él y la patria lo demanden. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria lo demanden. ¡Sí, juro! Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria lo demanden. Sí, juro. Por la memoria de los nietos desaparecidos y por la patria, ¡sí, juro! Queda usted incorporado. Sí, juro. Por Néstor, Cristina y los humildes de la patria, ¡sí, juro! Si así lo hicierais, la patria lo demanden. Por la memoria de Néstor Carlos Kirchner, por la memoria de Hugo Chávez Frías y por la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos, ¡sí, juro! Y por los jubilados, por los niños, por los humildes de la patria, ¡sí, juro! ¡Sí, juro! Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria lo demanden. Queda usted incorporado. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria lo demanden. Queda usted incorporado. Sí, juro. Por mi provincia y por la memoria de mi padre, Carlos Soria, ¡sí, juro! Y por la memoria de Mariano Ferreira, la clase obrera y el socialismo, ¡sí, juro! ¿Qué? Sí, juro. Sí, juro. Por la memoria de Néstor Kirchner, ¡sí, juro! Si así lo hicierais, Dios os ayude, y si no, él y la patria lo demanden. Quedan ustedes incorporados.